Mucho miedo Ah, que prende la linterna ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? Deforme, que me viene el alien Hoy voy a jugar a Alien Isolation Pero no la historia Si no, el modo superviviente Uff, no sé cómo es Muy bien, sé que tengo que sobrevivir Porque dice supervivencia Porque si no fuera supervivencia No tendría que sobrevivir ¿Me entendés? Bueno, estoy en el sótano El sótano Tiempo y límite son 30 minutos Bueno, voy a agarrar todos estos componentes No sé si desde ahora ya está corriendo el tiempo Pero... No sé, igual son 30 minutos Hay gente que se lo terminó en 36 segundos O sea que... Tengo... Tiempo de eso Bueno, abro todo esto Tengo que decir que estoy cagada de miedo Pero ahora se me doy cuenta que no Pasa una puta Tiempo de eso Tiempo de eso Ya está lo paranormal Bueno, creo que voy a empezar ya Ay, tengo miedo en serio ¿Qué es el botón? ¿Cómo me ha agacho? ¿Cómo me ha agacho? ¿Cómo me ha agacho? Ay, con la sec, con la sec Tengo mucho miedo en serio Ya 8 segundos Ya van 10 segundos Ya van 10 segundos Ya van 10 segundos ¿Qué es eso? ¿Cómo me ha agachado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no me vio, ay se me vio, negro y dejo de fruta Dios que miedo, me cagí todo ah, pulsa el vagón, soy macho pecho peludo Minecraft ahora si siento los pasos del alien creo que no hay ningún alien a la vista yo me meto acá, no sé que no me salga ningún alien, por favor ningún alien war por favor tengo mucho miedo ¿por qué hago esto? o sea, la gente en este mismo sitio o sea, la gente ahora ya se lo termino porque ya pasaron 36 segundos y yo ni siquiera empecé ahí está el alien yo me alejo un poco de eso ya pasó un minuto bueno, ya va a pasar un minuto ay, el culiado necroide en serio no me vio pero lo tenía enfrente es que cardíaco en 3 en 2 no, 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 no para que se me acerque bueno, a ver si podés dejar de campear che, hijo de está campeando, boludo no sé qué mierda hace te van a pasar dos minutos y no hice nada ah ay si me parece enfrente aaaaaaah moríte, culiado, moríte, culiado, moríte, culiado salí de acá, salí de acá que carajo cargamos esta bosta que carajo se me metió en el conducto de ventilación y yo no hice nada que hace señor alien por favor señor alien por qué no me va a comer no sé señor alien alejese de acá por favor che, no sé como que está campeando o sea, ¿dónde viste a alguien campeando? señor alien señor alien ¿qué le pasa? no puedo ir si ves huyes reaccionar al alien tal vez te haya sentido no, sabés que no me di cuenta tampoco el alien es Wakeman Crash ahhh piiiiiiiiiiiiiii ahhh consigue tarjetas ID, formatea no se que basta y cierra la escalera, creo que yo no voy a jugar mas, bueno la ultima porque bueno la tercera dicen que es la vencida dicen yo no creo una mierda pero bueno así se hace asi y así se hace asi así se hace asi ah que ahi esta el alien que no lo habia visto que estaba enfrente mio mmm huele a alien, huele a mi marciano 100% real no fake un link mega no virus 2016 crack yo no lo descargo porque ya lo tengo ahhh voy a salir como macho pecho minecraft peludo ahhh que lo tengo a ver no nada de macho pecho peludo ya se al correr haras ruido muevete despacio para que para no ser detectado ah no, listo ya yo hice lo que pude mi gente todos valieron la pena en reale haوا jajajajajajajaja Gracias.